Antes de entrar a la mentoría me sentía como solo y después de la mentoría como que aprendí como a tomar ventaja de eso. Empecé yo a salir solo. Bienvenido Ulises, querido, desde Canadá, latino en Canadá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi hermano? Exacto, aquí en Canadá, Montreal. Pues perfecto, cada día como dando un paso más en el reto de la vida. Excelente mi hermano, contanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en Canadá? Bueno, mi trabajo ahora es de probar videojuegos, o sea, es una compañía como internacional en varios países, tiene varias como sedes y una de ellas es aquí en Montreal. Entonces es lo que estoy haciendo ahora, vine para estudiar, estudié otra cosa, pero como por la pandemia hubo como problemas para encontrar trabajo y así, y pues terminé aquí, por destino de la vida. Excelente mi hermano, tiene pinta de ser un trabajo bastante divertido. Sí, depende del proyecto, hay varios proyectos que sí, otros más aburridos y así. Entonces mi hermano, contanos un poco, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de registrarte en una llamada o de ver la posibilidad de trabajar determinados temas personales en ti? Que de repente te metes a una web ahí, llenas un formulario y terminas hablando con alguien de nuestro equipo. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza antes de tomar esa decisión? Pues bueno, para la mentoría igual no sé cómo, pero creo que yo tenía problemas con los apps así como de citas, y creo que el primer video que vi tuyo fue como de uno de qué decir para iniciar la conversación, y de ahí como que me enganché, empecé a ver los videos y pues fue como en dos meses que decidí como entrar en la mentoría. Aparte de que por lo mismo, por la pandemia, muchos de mis amigos aquí se regresaron, entre otras cosas yo me sentía muy solo, o sea, no tenía como esa posibilidad de conocer más gente, conocer mujeres, si no era como por apps de citas y pues yo en eso no me consideraba como que bueno, ¿no? O sea, consideraba que sí tenía como ciertas habilidades sociales en persona, pero aún así como que no encontraba como algo, o sea, cómo poder conocer a cualquier persona en cualquier lugar, o sea, sí tenía como ese miedo de acercarme a hablarle a alguna chica en algún lugar específico, en la calle por ejemplo, que algún lugar que no es como común hacer ese tipo de cosas, y sí me sentía como mal de que quería hacer eso, quería conocer la gente en general, tener más amigos, y no me sentía como capaz de hacerlo, y por eso tomé la decisión. Creo que en la pandemia, o cuando viene todo este lockdown y la gente a encerrarse a su casa, creo que a todo el mundo le costó un precio de perder habilidades sociales, de che, estoy acostumbrado a socializar algo, capaz que mucho o poco algo, y de un día para el otro, pum, te cierran todo, no puedes salir ni a la esquina, ya hasta decirle buen día a alguien como que se te hace raro de, ay, pero ¿por qué lo estoy saludando? Que no se contagiará el virus al decirle buen día. Y creo que todos hemos pagado ese precio, lamentablemente, y hay muchos hombres como en esa situación de que sienten que les gustaría acercarse a conocer a una persona, yo siempre hablo de que antes a mí me dolía mucho el ver mujeres que incluso me miraban, o de repente me sonreían, y es como que, a la verga, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿De qué manera? Y siempre me quedaba con esa duda de, ¿qué hubiera pasado? Sí, porque nunca tenía ni los huevos ni las herramientas para poder acercarme, y a mí es una de las cosas que más me dolía, no sé si a ti te ha pasado, hermano. Sí, claro, me ha pasado muchas veces, o sea, sobre todo al momento de acercarme a una chica, no sé, por ejemplo, en un antro o en un bar, siempre me quedaba pensando de que, ah, no tengo que decirle, este, me ponía excusas de como que, ah, está con una amiga, está con más gente, ese tipo de cosas, y me hacía para atrás, o sea, me cagaba así totalmente y no, pues no accionaba. Pues fíjate que es algo que a la mayoría de los hombres no les gusta admitir, pero creo que todos los hombres pasamos en algún momento por esta etapa en donde nos cagamos en los pantalones y decís, ah, es que quiero ir y no me da. Entonces, por ahí tomas la decisión, tenés una llamada con nosotros, te explicamos cómo funciona todo el proceso, qué es lo que te podemos aportar, etcétera, y entras a este programa en donde tuvimos un montón de videollamadas, estuvimos hablando bastante, compartiendo historias, anécdotas y demás. ¿Qué sentís que es lo que más te aportó, o cuál fue el click que hizo en tu cabeza, que dijiste, ah, la verga, cuando me di cuenta de esto, o cuando entendí esto, realmente todas mis relaciones o mis habilidades empezaron a cambiar? ¿Qué sentís que fue lo que más te hizo click? Pues la verdad, podría decir muchas cosas, o sea, más de una cosa pienso que me ayudó, o sea, hizo como cambiar mi mentalidad, no sé, podría empezar como, por ejemplo, siento que me ayudó tal vez a madurar, de hecho, a pensar, pues, diferente a como lo hacía antes, a comprender más por qué algunas mujeres actúan de cierta forma en ciertos casos. También podría mencionar que, pues, me ayudó a darme cuenta de mí, de que soy capaz de lograr ciertas cosas, si realmente me lo propongo, si tengo los huevos para hacerlo y que, pues, todo está como en la mente, o sea, tenemos muchos prejuicios a veces de nosotros mismos y a veces pensamos de que, por ejemplo, le vamos a hablar a alguna mujer y ella va a tener algún prejuicio de nosotros y realmente si vamos y lo hacemos, realmente no es así, puede que sea lo opuesto, que nos llevemos súper bien, que llegue a más, y, pues, sí, nunca lo sabremos si no vamos como a accionar y a, pues, tener los huevos, el coraje de ir y hablarles en este caso. Exactamente. Fíjate que sí pasa eso de que en tu cabeza, cuando ves a una chica, en tu cabeza los escenarios son siempre negativos. No es que me va a batear, me va a decir que no, que está con los amigos, que se empiezan a saltar las excusas, pero una tras otra, así, pum, 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 pum. Y cuando te animas a dar ese paso, ¿no?, como a atreverte a hacer algo distinto y acercarte, hay veces que hasta a mí me sorprendía mucho de, verga, o sea, no puedo creer que esté reaccionando tan bien, o sea, no puedo creer que esté hablando tan tranquilamente, no puedo creer que me esté dando el número, no puedo creer que estemos yendo a tomar un café, o sea, ¿cuándo sucedió todo esto? ¿Tuviste algún momento así de epifanía de decir, verga, pensé que iba a salir todo mal y terminó saliendo todo bien? Sí, claro, o sea, muchas veces, durante el proceso, en la mentoría, muchas veces, incluso, este, pues, no sé, le hablé a alguna chica que, o sea, físicamente, o sea, estaba, pues, muy bien, y, o sea, terminó siendo, no sé, súper buena gente, o sea, este, muchas veces nosotros los hombres nos cagamos, igual por el físico de una mujer, y por lo mismo, o sea, tenemos como que un prejuicio también de nosotros mismos, o de lo que pueda pensar ella, y claro, sí, sí, sí me llegó a pasar. De que al final no muerden. Exacto. No pasa nada por acercarte a hablar con la chica, por más que, que parezca como muy atractiva, o que esto y que lo otro, una a veces las pone en un pedestal sin quererlo, es algo automático que ocurre en tu cabeza, que agarras y decís, ah, es que está demasiado hermosa, ¿cómo me va a dar pelota a mí? Y de su lado, en su cabeza, es, ¿por qué si estoy tan hermosa nadie me habla? Entonces, cuando te acercas a hablarle, resulta que ellas están como predispuestas, y si lo haces de una buena manera, pueden llegar a reaccionar muy, pero muy bien, y eso es algo como bien interesante de vivir como hombre. Independientemente de esto, mi hermano, te pregunto, ¿cómo te ha ido con el adaptar? Porque nosotros, mal o bien, te enseñamos las cosas en español, sabémosle, y luego tú tienes que irlas adaptando al inglés, me imagino, no sé si es francés ahí o es inglés, pero me imagino es inglés, ¿cómo te ha ido con el adaptarlo a otra cultura, a otro idioma? Sí, son de hecho inglés y francés, pero yo hablo más inglés, es como que una ciudad bilingüe, ¿no? Pero sí me costó al principio como adaptar las frases, o sea, todo lo que se enseña en la mentoría, me costó un poco como, tuve que como pensar, como medio ingeniármelas, y de hecho, algunas veces le metí de mi propia cosecha, o sea, cosas que a mí se me ocurrían, y también funcionaba, de hecho, empecé, cuando yo empezaba la mentoría, empecé a hacer como algo distinto para como mejorar mis habilidades sociales, lo que hice fue como agarrar como tres tarjetas, y proponerles a las chicas un juego de que, si ganas, te ganas como un shot o algo así. Ajá, entonces, cosas así, eso fue lo que como me dio más bien el coraje, o sea, yo pienso que es más que nada tener los huevos de ir a hacerlo, no es exactamente lo que dices, la energía, la proyección, y que no estés como que descalibrado, por así decirlo. Exacto. Observar la situación. Es que es lo que nosotros enseñamos, más que frases concretas, lo que enseñamos son sistemas, y cuando vos entendés el sistema de qué va primero, qué va después, qué hacer acá, qué hacer allá, luego eso lo puedes rellenar con el comportamiento, con la idea, con la frase que a ti te nazca, porque está dentro de un sistema, que es justamente lo que valida el punto. Y tenemos muchos alumnos, honestamente, que están en Estados Unidos, que están en Canadá, que están en Australia, que están en Europa, en lugares donde se habla inglés y demás, y todos tienen como esta misma experiencia de la aventura, de al tener que cambiar todo de idioma y pensar en sistemas distintos, se vuelven más creativos. ¿Por qué? Porque te empuja. Es como, a huevo, acá tengo que crear un sistema, que es para una cultura, que es distinta, y me da más posibilidades, me da más variantes. De hecho, justo los latinos, yo lo he experimentado en cualquier lugar que he ido de habla inglesa, hermano, los latinos, tenemos todas las de ganar, o sea, fuera de jugada. Es como que la gente del lugar es demasiado fría, y demasiado pálida, y demasiado triste, y cuando se encuentra una energía latina, realmente cambia y tienen más posibilidades. No sé si tú has notado esto. Sí, claro, con algunas chicas que he hecho interacciones, que me he llevado igual, he notado que tienen cierto como, pues no sé, gusto igual por los hombres latinos, o sea, la cultura, ese tipo de cosas, entonces eso siento que igual es como una ventaja, o sea, hay que igual saberlo aprovechar. Sí. Si sos latino y estás en un país de habla inglesa, tenés las de ganar siempre. Siempre y cuando tengas las herramientas y los huevos para acercarte a hablar, pero lo cierto es que las mujeres sí nos prefieren, o sea, no por nada, o sea, no es como tirarnos flores a nosotros mismos, es un dato de la realidad. O sea, así como las latinas a veces prefieren a los europeos, resulta que las europeas y las de Canadá, y qué sé qué lo otro, prefieren a los latinos también. Está divertido. Entonces, mi hermano, ¿quién sentís que tendría que vivir este proceso, o a quién te gustaría recomendarlo y vivir esta experiencia que tú viviste? Pues bueno, a todos los hombres que se sienten vacíos, que tienen como dudas sobre sí mismos, que sienten que pueden aportar algo más como al mundo, pero no saben cómo, que se sienten como inseguros, tal vez con deseos como de no vivir más, ese tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, que quieran conseguir un tipo de, por ejemplo, salir con chicas, el tipo de chicas que a ellos les gustan, y tal vez sienten que no pueden, ese tipo de hombres sería muy recomendable. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Algo más que te gustaría comentar? Sí, de hecho, siento que no he hablado sobre mi experiencia en sí. Bueno, quería como comentar que realmente durante la mentoría, pues yo sí estaba como nervioso, o sea, al hacer como las tareas y todo eso, y me costó como bastante trabajo. No es muy fácil si no tienes como que la práctica, si no agarras como la constancia. Entonces yo comencé realmente a tener como que los resultados que yo esperaba después de la mentoría. De hecho, yo, como había comentado antes, que antes de entrar a la mentoría me sentía como solo, y después de la mentoría como que aprendí como a tomar ventaja de eso. Empecé yo a salir solo, y salir solo como me ayudó bastante, porque cada vez que salía era como que daba un paso más adelante, un paso más como arriba, más arriba. Por ejemplo, no sé, un fin de semana salí, y pues hice como varias como interacciones, y no sé, el próximo fin de semana volví a salir, y de hecho fui como a un bar. Entonces como que de hecho sentí como que todo como se alineó, como que si la vida me diera exactamente lo que estaba buscando para poder como dar un paso arriba, y de hecho pues mi anécdota es de que por ejemplo habían dos chicas como, fui en bar, y habían dos chicas y un chico como al lado, entonces yo me la acerqué a una. Empecé como la interacción, todo bien, de hecho ellas fueron al baño, cuando regresaron como que cambiaron de lugar, y con la que yo estaba hablando, se quedó hablando con el otro chico, y yo me quedé hablando con la otra. Entonces como que no hubo tanta conexión con nosotros, y después vi que el chico comenzó como a besarla a ella, y en ese momento me quedé como congelado, de que no sabía como que, cómo llegar como a esa parte del beso y así, y gracias a eso fue como que dije, yo no me voy de aquí hasta que no logre como besar a una chica, entonces como digo, todo se alineó, o sea, me quedé como en una parte observando, si podía como hacer otra interacción, y justo al lado de mí, se quedó, se paró una chica como, viendo como su teléfono, o sea, como que todo se alineó, y como pues ya tomé la oportunidad de ir a hablarle, y justo cuando le hablé, ella como que me agarró como del brazo, y fue como que conexión como inmediata, me dijo que quería ir como a unos shots y así, pues no tardé más como de 5 o 10 minutos de la interacción, y ella como que me hizo así como para besarme a mí, prácticamente ella me besó a mí, entonces eso fue como que el primer como gran resultado que tuve después de la mentoría, simplemente por tener iniciativa y huevos, y pues ya eso es lo que quería compartir, aparte he tenido más después de esta anécdota de hecho. Excelente, sí, pero es como que a veces te rompe el cráneo, que nosotros es como, ah no, tenemos que estar atrás de las mujeres y perseguirlas y no sé qué, y resulta que cuando haces tu trabajo, hay muchas mujeres que están dispuestas a tirarse arriba tuyo, pero tenés que tener esta iniciativa, esto que vos decís de, tengo que tener los huevos de acercarme a hablarle, y a partir de ahí veré qué es lo que sucede, y a mí me han pasado estas situaciones también de encontrar chicas que parece que me las mandó el dios del sexo, y dijo, ella está aquí para ti, está sola, está en un bar, quiere divertirse, y quiere un hombre que le haga reír, y que le haga vivir una montaña rusa de emociones, y ahí estoy yo para hacer mi trabajo, entonces, sí te creo, porque me ha pasado mi hermano, de que a veces parece que se alinea todo, y decís, ah, pero qué feo es que se alinee todo, y que no sepas qué hacer, no, pero, la, en el primer caso, eso fue lo que me motivó para saber qué hacer, para, y de hecho quiero como complementar, lo que estábamos hablando de que, por ejemplo, la chica a la que logré besar, era una coreana, y este, de hecho, cuando fuimos como para los shots, le dije lo de, oh, arriba, abajo, al centro y para adentro, y ya se lo sabía, o sea, como que ya tenía como cierto gusto, por la cultura latina, y así, entonces eso también pienso que, de hecho, ayudó un poco, excelente, pues hermano, muchísimas gracias por contarnos tu historia, gracias por la confianza, y nada, ojalá poder volver a hablar contigo pronto, qué gusto que te esté yendo muy bien, eso espero, este, quisiera igual, pues, si se puede despedirme como con una frase, cuéntame, que pienso que puede servirle a alguien, este, bueno, mi frase es de que, no siempre en la vida ganarás, pero si tomas acción, siempre aprenderás, efectivamente, nunca se fracasa, es como se gana o se aprende, y el aprendizaje te lleva a nuevas victorias, cuando haces ese click de mentalidad ahí, veo que todo lo que haces, se vuelve más divertido, porque estás dispuesto a aprender, es decir, pase lo que pase, acá voy a aprender o voy a ganar, entonces mi hermano, muchísimas gracias por compartirnos tu frase, gracias por compartir este pequeño testimonio, y ojalá verte muy pronto por acá. Claro, con mucho gusto, gracias por la entrevista también. Chao, chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias a ti.